Pues lo que ha sido una constante durante todo este año, las obras inconclusas por parte de Agua y Drenaje, Fabricio Gallegos. En esta ocasión nos reportaron una más. ¿Dónde? Te saludo con gusto. Adelante. ¿Qué tal Sandra? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todo el público de Teledira. Nos encontramos en la Colonia Buenos Aires para ser más precisos sobre la calle Golondrinas, en el numeral 20 que estamos en estos momentos. Y es donde esta obra inconclusa que ha dejado Agua y Drenaje, pues tiene ya nada más y nada menos que al menos seis meses sin ser reparada. Y es que de acuerdo a lo que les han comentado los vecinos de este sector, pues bueno, tenían un problema con aguas negras. Por lo cual, pues bueno, vino una cuadrilla de Agua y Drenaje y vino a hacer este boquete que vemos en las imágenes de mi compañero Santos Ramírez. Y sin duda, pues bueno, solamente vinieron y abrieron y dejaron pues todo este mugrero, hay que decirlo tal cual, es un mugrero lo que dejaron aquí, listo. Y sobre todo también, pues los daños que han causado los mismos, las mismas cuadrillas de la preestatal que incluso la casa que se encuentra a un lado donde estoy en estos momentos. Dejaron dañado lo que es la entrada principal con el camión que utilizaban con la llanta. Al momento de subirse hasta este lugar, dañaron también por ahí lo que es la entrada de la vecina que tiene este problema. Y ahí vemos incluso, pues las marcas de la llanta de cuando subían el camión que se utiliza para destapar todo el drenaje. Y donde pues también piden a la preestatal, vengan a arreglar esa situación que después de causar estos destrozos, que hay que llamarlos estos destrozos que hicieron. Pues bueno, también pues en este caso repararlos una vez también que se haya también pues arreglado el problema del drenaje, que es lo que se tiene y tienen preocupados a los vecinos de este lugar, del municipio de Monterrey. Y es que esa situación, como te comento, tiene ya medio año y es algo de lo cual los vecinos pues han estado sufriendo, ya que el mal olor que se siente aquí en la que pues está en el aire también genera un foco de infección, ya que es agua sucia, es agua negra la que se tiene en este lugar, en la cual ese pozo que vemos ahí pues está prácticamente inundado. Y es por ello que exigen que vengan de manera inmediata ya aquí a la Colonia Buenos Aires, a la calle Golondrinas, que es donde nos encontramos y donde sin duda pues esperemos puedan tener, hacer caso ante este reporte que nos dan a conocer nuestros amigos de la Colonia Buenos Aires, Sandra. Fabricio, les dejaron ahí, qué incomodidad por supuesto y también peligro porque imagínate que por ahí salgan a jugar niños a la banqueta o a la cochera de sus casas y está este pozo de grandes magnitudes también con agua contaminada y estancada, qué barbaridad, la tierra y los automóviles que no pueden ni siquiera pasar o estacionarse en sus propias casas. Vamos a hacer el llamado de atención urgente para no permitir que esta obra cruce el año, Fabricio, de verdad de todo corazón le pedimos a la gente de agua y drenaje de Monterrey que acudan, por favor, que les hagan caso a estos vecinos que ya están desesperados de vivir en esta situación y no entendemos qué necesidad hay de solucionar un problema, Fabricio, pero dejarles otro. De verdad que inconformidad total. Vamos a estar al pendiente, Fabricio, de que acudan lo más pronto posible a solucionar este desperfecto y nos enlazamos contigo para actualizar esta información más adelante. Gracias por mantenerte al tanto.